Hoy, estudiemos la Palabra de Dios con el tema El fuego del infierno y el paraíso. Todo en este mundo tiene su propio tiempo y está controlado por el límite de ese tiempo. La bendición de la salvación de Dios se concede dentro de un periodo establecido y ese tiempo también es limitado. Hay un tiempo establecido para buscar a Dios y dentro de ese tiempo debemos elegir el camino que conduce al eterno reino de los cielos. Por esa razón, nunca debemos dejar pasar este tiempo limitado. Veamos 2 Tesalonicenses 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En el día del juicio, cuando Dios descienda del cielo en llama de fuego, todos aquellos que no obedecen las palabras de Dios o no conocen a Dios enfrentarán el juicio del infierno. Por esa razón, Dios enfatizó, arrepiéntanse y apártense de su vida pecadora. De lo contrario, no podrán regresar al eterno reino de los cielos. Dios no solo nos ha enseñado esto a través de sus profetas, sino que Él mismo vino a esta tierra en la carne para enseñarnos con su ejemplo, a fin de que tengamos esperanza en el cielo. Mediante la revelación del apóstol Juan, veamos algunos versículos que describen el infierno. Vayamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. A través de esta visión, Dios permitió que el apóstol Juan viera con sus propios ojos lo que sucederá con todos los falsos profetas, la bestia y todos aquellos que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Cuando estos dos son arrojados dentro de un lago de fuego que arde con azufre, el humo de su tormento no sube solo por un corto tiempo, sino que está escrito, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Por esa razón, Dios nos instruye a través de muchas enseñanzas que, independientemente de las dificultades que enfrentemos, nunca debemos ir al infierno. Fuimos arrojados a la tierra, la ciudad de refugio, después de haber pecado en el cielo. Dios mostró a través del apóstol Juan que si no nos arrepentimos por completo mientras estemos en la tierra, nunca podremos entrar en el eterno reino de los cielos. El hecho de que el mundo entero esté lleno de maldad y la gente viva solo para satisfacer su naturaleza pecaminosa, no significa que debamos vivir como ellos. Primero debemos comprender que somos pecadores del cielo y buscar el camino para regresar allí. Solo entonces podremos obedecer plenamente las palabras de Dios y permitir que sus enseñanzas actúen en todos los aspectos de nuestra vida. Pasemos a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí, ¿no nos enseña Jesús sobre el dolor del infierno a través de imágenes figurativas? Versículo 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Qué inmenso debe de ser el dolor y el sufrimiento del infierno, que dice, cortar una parte de su cuerpo que lo lleva a pecar. Es mejor que entrar en el infierno. Con ansiedad, nos dio esta enseñanza para que entendiéramos por qué se describe en Lucas capítulo 19 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los pecadores que se habían perdido. Está claro que cometimos pecados graves en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra. Por lo tanto, mientras estemos en esta tierra, debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Pasemos a Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El anciano de días se refiere a Dios. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y, ¿qué se abrió? Los libros fueron abiertos. Dios abrirá libros que tengan registros detallados de todas las acciones de la vida de una persona en la tierra para que pueda emitir un juicio basado en lo que está escrito en esos libros. todos serán recompensados o castigados según sus propias obras. Por lo tanto, a partir de este momento, todos debemos tener acciones llenas de gracia y mostrar un buen ejemplo a los demás para que podamos predicar este bendito evangelio a todas las personas del mundo. Espero que hayan recibido mucha gracia a través de estas palabras. Con esto quisiera concluir el sermón. Muchas gracias.